Podcast Guachita, Podcast Guachita Estamos a 18 días para que dé inicio Guadalupe Reyes, carnales, no mames Prácticamente dos semanas para que dé inicio Guadalupe Reyes Pinches mexicanos somos un desmadre porque desde el 12 de diciembre Que es cuando le cantamos las mañanitas a la Lupis Hasta el año 2020, el 6 o 7 de enero prácticamente O sea, pinches mexicanos, estamos bien locos para una pinche festividad bien cabrona Neta, neta, pinches pedos Pero quién sabe quien haya hecho todo esto de Guadalupe Reyes Pero el que lo hizo se lo rifó, ¿vale? Hola chavos, hoy estamos a 24 de noviembre del año 2019 Y hoy vamos a hablar sobre el trans uplifting Aclaro, estamos hablando sobre trans, música trans No estamos hablando de trans del género, no Ni tampoco de maíz transgénico, tampoco Hoy estamos hablando sobre el trans uplifting Uno de los subgéneros de la música trans Pero antes de iniciar con el podcast, chavos En este podcast, una de las intenciones que yo tengo Es que el que esté escuchando este podcast se motive, ¿vale? Se motive a través de este tipo de música Ya que para mí esta música es el mejor que hay Para mí Y yo quiero invitar O la intención mía es que alguien más También le guste O al menos una canción de las que yo vaya a poner Y lo voy a explicar poco a poco Bueno, no tanto Pero sí lo voy a explicar un poquito, ¿vale? Para que agarren el pedo Para que agarren el pedo Porque hay muchas personas que dicen Es que la música electrónica no me gusta Porque se repite Es que la música electrónica suena igual Es que muchas cosas Pero yo quiero que con este tipo de género De subgénero de trans uplifting Les genere ese impacto Como que ese positivismo Ese ánimo, ¿vale? Ya que este género, neta Es el mejor Y ahorita se los voy a explicar por qué, ¿vale? Así que sin tanto preámbulo, chavos Vamos a iniciar Bueno, chavos Pues primero vamos a ver Qué es el trans uplifting, ¿vale? El trans, como ya les había mencionado Es un género de la música electrónica Pero hay otra palabra que es uplifting Esa palabra es en inglés Y en español significa edificante, ¿vale? Entonces sería trans edificante ¿Y qué significa edificante? Pues prácticamente su definición Es algo que sirve de ejemplo Para actuar bien O incita a la virtud ¿Y qué es virtud? La virtud es capacidad Que tiene una cosa De producir un determinado Efecto positivo Entonces El trans uplifting Se deriva del sentimiento Que se siente al ser escuchado No mames En otras palabras Te levanta el ánimo Te hace sentir eufórico Con ganas de hacer Pues cosas que a ti te gustan De una manera pues chingona En otras palabras Pues te motiva Es por eso que Les di como que Este pequeño paréntesis Antes de iniciar Que se motiven Chavos A través de esta música ¿Vale? Porque Yo sé que hay muchas personas Que igual escuchan Música electrónica Pero escuchan Como que Algo así Música 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 Hay personas Que en las que yo les pregunto Que música les gusta Y dicen electrónica Y me salen con esto Y es como que De no mames En serio eso te motiva Y bueno A mi no me motiva En lo particular Eso no me motiva Pero bueno chavos Este subgénero Incorpora melodías Más elaboradas Y riff Más atractivos Los riff Eso es una frase musical Breve Melodiosa Rítmica Y relajada Que se repite Prácticamente ¿Vale? Es cierto Lo vamos a ver después Y también se genera Uso de arpegios Y esto da un producto Muy eufórico Chavos Ya vieron Como todo es eufórico En este tipo de música Para que les dé un ejemplo Lleva kicks Lleva bass lanes O línea de bajo Percusiones Y también Las secuencias Las secuencias Son los sonidos Que son más No sé Imaginativos Fantasiosos De esos de los que no mames Te cautiva un chingo Y bueno Les voy a dar unos ejemplos De algunas canciones De como inician Yo sé que hay muchas personas Que al principio Del como inician Es por eso que les aburre Porque suena Prácticamente lo mismo O suenan repetitivo Pero es que deben De tener un poco De paciencia Chavos Hay a veces Que también puede durar Entre dos minutos Y dos minutos y medio Para que ya inicie Lo chido Pero nada más Watchen Como que esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si ustedes son como que algo así Medio analíticos Se pueden dar cuenta Que este género Es algo rápido Y de hecho sí Este género Oscila entre 132 bits por minuto Hasta 142 bits por minuto O sea Si es algo rápido Por lo general Lo que yo escucho Son de 138 Aproximadamente O sea Si es bastante Rapidísimo Y si se dan cuenta También En este tipo de música Las secuencias Son muy presentes O sea Las secuencias Son como que Como les había mencionado Son estos sonidos Por lo regular Estos sonidos son los que también Forman parte De la parte intermedia Intermedia Aquí algo también Que quiero recalcar Chavos Para mí Este Este número Este número Este tipo de Subgénero Es muy diferente A las demás Porque este lleva Como que Un inicio Lleva un intermedio Y un final Así es esta música Porque Hay muchas músicas Que se repiten Como las de Martin Garrix Y otros pinches DJs Artistas Productores Que hacen que la música Sea muy repetitiva Eso si es repetitivo O sea Tienen como que Un inicio Final Y otra vez Se repite El inicio El intermedio Y el final Y es lo mismo Y eso no queda Esta es como que Una música así Completa Un inicio Intermedio Final ¿Vale? Y estos ejemplos De las tres músicas Que les puse Bueno Los inicios Pues obviamente Ya lo dije Es el inicio De cada música O sea Es como les había mencionado Puede durar entre dos O dos minutos y medio ¿Vale? Y posteriormente Llega la parte Más chingona La parte En donde Todo mundo Se relaja Se llena de euforia ¿Vale? Pero antes También quiero mencionar Que en esta parte Se combina Con elementos De ópera Y música De orquesta Y Bueno Aquí se caracteriza Por tener Una etapa Tranquila En la que suele Encontrar Elementos Y sonidos De música De orquesta Seguido De una larga Subida En la que Se alcanza El clímax De la canción Esto Carnales Lo vamos a ir Viendo poco a poco Así que Vamos a la parte En donde dice Una etapa Tranquila Una etapa Tranquila Se refiere A esto De la canción De la canción De la canción De la canción Gracias por ver el video. We will hold on and leave the darkest days behind us. Come with me, hide with me, together we escape, pretend we're somewhere else. Come and see, we can be, together we escape, pretend we're somewhere else. Pretend we're somewhere else. Pretend... Today, oh boy, you're so firm to see. I won't move in my eyes, today the end of the day. I won't move in my eyes, today the end of the day. Bueno, son diferentes canciones. Puede variar, puede variar. Unos son como que más eufóricos, otros son como que más melodiosos, otros son como que, no sé, nostálgicos, otros como que reflexivos, carnal, es en serio. Solamente escuchen estas tres canciones, bueno, estas tres ejemplos y díganme qué sienten. ¡Gracias! 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 Ah, chicos, y también se me estaba olvidando. Aquí también algo importante son los riff, como ya les había mencionado. Los riff aquí en Transublifting es el sonido principal, pues, de esta música. Lo van a distinguir porque son los sonidos principales. ¡Nome60 verte! Y aquí es lo que también Lo que mencionan Tiene una etapa tranquila Y tiene elementos de ópera Y música de orquesta Sí, lo sé No es como que digamos Orquesta y ópera Así como que muy Como originales Sino que es un poco más Electrónico, más sintético Es por eso que se escucha así Pero le da un sonido muy eufórico Y también algo que recalcar El piano Es uno de los elementos Más frecuentes en esta música O sea, prácticamente Esta música Está llena de relajación De imaginación De cosas muy capaces O sea Son cosas muy chingonas A eso se refiere El trance uplifting Que te motives, chavos Y bueno Continuemos, chavos Continuemos Aquí también lo que les acabo De mencionar Es que va seguido De una larga subida En la que se alcanza El clímax de la canción Esto quiere decir, chavos Que después de la etapa Tranquila Seguido de ella Va como que No sé Como que esa parte En donde te hace sentir Saltar de tu cama Bueno, si estás en tu cama Pues saltar de tu cama Saltar de felicidad Como que sentirte vivo Esta es la parte En donde todos Todos saltan Y en donde todos Alzan las manos Y empiezas a gritar Como loco Y no mames Neta Esta es la parte Más verga Porque aquí es Motivación Chingona No más guachen Guachen que pedo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en su vida cotidiana, en los viajes, cuando sale, cuando se imagina, no sé, cualquier cosa. Esto te hace sentir el transuplifting. Y neta, no tengo más palabras que decir, chavos, porque estoy súper emocionado de escuchar todo este suceso bien cabrón, neta, neta que sí te hace sentir de una forma muy chida. Ah, y algo, chavos, algo. Esta música, si se dan cuenta, no es música que lo escuchen en antros, en bares o incluso tanto en los conciertos de música electrónica grande. No, casi no, ¿eh? Porque hay muchas personas que les gusta más como que el punch, así como de Andrew Ryan, de Armin Van Buren, que ahorita ya está cambiando mucho de estilo y cosas así, o sea, cosas populares. La música va cambiando, pero hay otras cosas que a mí no me gusta, bueno, que no me gusta de lo que ahorita ya hay mucho de popular, es que como que ya se divierten con cualquier cosa. Y yo me divierto con este tipo de música, porque con este tipo de música lo puedes escuchar solamente con tus audífonos, estando en tu cama y sentirte muy feliz, no es necesario estar en un concierto. Es por eso que casi no lo ponen en los conciertos, porque en los conciertos nada más ponen este tipo de música y medio saltan, hay algunos que nada más están como de vale madre, pues qué pedo, qué está pasando, ¿no? Y como que no agarran el pedo, o sea, no agarran el pedo de cuándo sentirse eufóricos, cuándo sentirse relajados, cuándo sentirse motivados. Y esta música lo tiene todo, siempre y cuando escuches a tus DJs favoritos, a tus productores favoritos y también el tipo de nota o de acordes que tiene la música. Porque como ustedes vieron, unos son melódicos, otros son muy motivos, otros son muy motivadores, otros son muy, no sé, que te llenan de fantasía. O sea, neta, a mí sí me llenó mucha fantasía este tipo de música. Es por eso que a mí me gusta todo esto, todo este rollo, este rollo de atardeceres, de arquitectura, del espacio, todo este rollo. Porque también cuando buscas este, esta música en internet, también las imágenes son así como que de cosas muy motivadoras. O sea, o cosas así de atardeceres, del espacio exterior y toda esa cosa, neta. Te llena, llena, pero de apura. Y te sientes muy feliz, neta. Te sientes muy feliz solamente escuchando tu música, con tus audífonos. Y es algo muy chido, ¿vale? Espero que en una de esas canciones, o bueno, de las partes de las canciones, les haya gustado. Porque esto es lo que genera el Transaplesting. Genera entusiasmo, genera todo. Así que, chavos, yo les voy a dejar esta música que es una de las recientes que yo tengo. Bueno, no recientes. Pero esta canción está llena de motivación, neta. Está muy, pero muy cabrona. Nada más escuchen todo y espero les guste, ¿vale? Bueno, chavos. Pues yo creo que esto ha sido todo de Podcast Guayita. Espero se hayan divertido. Espero que haya motivado a alguien. Y espero que sigan escuchando este género de Transaplesting. Porque se están perdiendo de mucho. Se están perdiendo de su fantasía. Y sí, lo sé, amigos. Todo en exceso es malo. Yo creo que también ya me excedí tanto de Transaplesting que hay a veces que ya no quiero salir de la fantasía. Ya no quiero ver a veces la realidad. Hay a veces. Hay a veces como que sí agarro el pedo. Pero prefiero estar más en mi mundito de Transaplesting. En donde todo se puede. Todo se puede, amigos. Así que les voy a dejar esta canción de Crash con el A. No, no, no es Crash con el A, ¿no? Perdón, ya le estoy poniendo otra canción. Este es una canción de Bedsoul. Algo así se llama el cabrón. Bedsoul. Y se llama My Rendezion. Espero les guste, amigos. Esta sí está llena de vida. De vida. Neta. Está llena de vida. Así que les voy a dejar esta canción. Espero que se encuentren bien. Y ¡Córrela, chavo! ¡Nos vemos en el próximo capítulo de Podcast Juachita! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo capítulo de Podcast Juachita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!